Gloria a Dios, Gloria al Señor, Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora muestra Biblia en Marcos capítulo 1, vamos a leer aquí en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Amén. Y nos dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Debemos que que predicó Jesús el evangelio del reino de Dios. Amén. Versículo 15, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creer en el evangelio. Amén. Entonces podemos ver cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Está hablando de las profecías. Amén. Las profecías en el Dios testamento cuando profetizaron de que el mensaje venía. Y entonces Jesús estaba diciendo este es el tiempo, este es el cumplimiento de esa profecía. Amén. Y esto está el mensaje, eso soy yo. ¿Y qué vino predicando el mensaje? El evangelio del arrepentimiento. El evangelio del reino de Dios. Amén. Nadie puede entrar al reino si no viene a través de Cristo Jesús, si no cree en Jesús. Amén. No es otro camino para ir al cielo, no es otro camino para ser ciudadano del reino. No hay otro camino para reconciliarse con el Padre. Amén. Solo a través de Jesús. Amén. Por eso Jesús predicó el evangelio del reino. Amén. Entonces así Jesús empezó su ministerio, predicando el evangelio del reino. Amén. Los discípulos de Jesús predicaron el evangelio del reino. Amén. Cuando Jesús los envió. Recuerda que Jesús envió a los doce, después envió a los setentas. Amén. Cuando Él estaba aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. Él envió a esos doce, a eso que Él estaba entrenando. Y después sabemos que Él mandó a otros setenta durante su tiempo aquí en la tierra. Amén. Entonces miremos en Lucas capítulo nueve. Amén. Vamos a ver la gloria a Dios. Es importante que vamos a la palabra de Dios para que no haya confusión. Muchas personas andan confundidas. Amén. Amén. Gloria a Dios en Lucas nueve. Amén. Versículos uno y dos. Lucas nueve. Amén. Leamos. Lucas nueve. Versículos uno y dos. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículos dos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Entonces, le mandó a predicar el mismo evangelio que le está a predicar, el evangelio del reino de Dios. Amén. Así mandó a sus doce. Así lo cuando mandó a los setenta. También es igual a predicar el evangelio del reino. Amén. No otro evangelio con mucho andan por ahí predicando un evangelio que es el evangelio que trae nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Amén. Ten mucho cuidado. Amén. Mucho cuidado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, el evangelio, el mismo evangelio que Cristo predicó, mandó a sus discípulos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y esto es para todos sus discípulos. Predicar el mismo evangelio. No puede haber diferente evangelio, hermano. Hermanos y hermanas. No puede. Es uno solo. El evangelio de Cristo. El evangelio apostólico. Amén. Jesús declaró en Mateo. Vamos a ver lo que declaró Jesús en Mateo. Amén. En Mateo 24. Vamos a la palabra. Amén. Ahí vamos a ir, hermanos y hermanas. Lo que declaró nuestro Señor Jesús. Si nosotros tenemos, si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que predicar lo que él enseñó. No es algo diferente. Amén. Mateo 24. En el versículo 14. Dice la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio que él estaba predicando. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Amén. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús diciendo aquí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál es el evangelio que él estaba predicando? Ok. No otro evangelio. El evangelio de arrepentimiento. El evangelio de la salvación. Amén. El evangelio de que para ser una persona se salva tiene que venir a él. Amén. Repentice su pecado. Recibirá a Cristo en su corazón. Y ahí es salvo. Ahí es una nueva criatura. Ahí viene a ser hijo y hija de Dios. Reciudadano del reino de Dios. Y para servirle para la gloria de Dios aquí en la tierra. Compartiendo el evangelio con otras personas. Porque para todo el mundo y para toda criatura. Amén. El mismo evangelio. El mismo evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. Amén. En todo el mundo y a toda criatura. Amén. Gloria al Señor. Después que Jesús resucitó. Comisionó a sus discípulos. Que fueran por todo el mundo. Otra vez y predicara el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Todo el mundo y a toda criatura. Todas las naciones. Amén. Toda raza. Amén. A todo el mundo. Toda criatura. ¿Cuál evangelio? El mismo evangelio que él predicó. El mismo que sus discípulos predicaron. Cuando él envió antes que fuera a la cruz. Ese mismo evangelio. Comisionó a la iglesia. Después de la resurrección. Porque después de la resurrección. Comisionó a su iglesia. Que fueran a predicar el evangelio por todo el mundo. A toda criatura. Amén. El mismo evangelio. No otro evangelio hermanos y hermanas. No otro. Sino el evangelio que él predicó. El mismo evangelio que predicaron a los apóstoles. Sus discípulos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Y ahora que él resucitó. Que fue a la cruz. Y resucitó. Murió. Fue enterrado. Resucitó. Este mismo evangelio. Está mandando a sus discípulos. Que predique a su iglesia. Amén. No otro evangelio. No ha cambiado nada. Él mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra perdura para siempre. El evangelio. Es el poder. De Dios para salvación. Amén. Por eso no se cambia. Hay poder. En la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si usted quiere resultados. En lo que el Señor lo manda a hacer. Buenos resultados. Éxito. No cambie lo que el Señor ha declarado. No lo cambie. No lo altere. No le quite. No lo adorne. Amén. No lo adorne. Porque le quita el poder. Entonces miremos. En Marco capítulo 16. Recuerde. Esto es. Después que resucitó Jesús. Amén. Marco 16. Gloria a Dios. Comenzamos en el versículo 15. Dice la palabra de Dios. Y les dio. Y por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado. Será salvo. Mas el que no creyere. Será condenado. Amén. Gloria a Dios. Y estas señales. Seguirán a los que creen. En mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas. No les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos. Y sanarán. Amén. Gloria a Dios. Entonces. Miremos. Y no los debemos engañar. Porque aquí no hay ninguna confusión. El mismo evangelio. Que predicó Jesús. El mismo evangelio. Que le envió a sus discípulos. Cuando él estaba ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. Es el mismo evangelio. Que después que él resucitó. Estaba enviando a su iglesia. Su discípulo. Vayan. Predique el evangelio. Toda criatura. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. El evangelio que Cristo predicó. Hay un solo evangelio hermanos y hermanos. Y Pablo lo dijo. Amén. Gloria a Dios. Felipe predicó el mismo evangelio. Amén. Con poder y gloria. Amén. El mismo evangelio. Vayamos al libro de Hechos. En el capítulo 8. Aleluya. Amén. Aquí en esta ocasión. Aquí en Hechos. En el capítulo 8. Había un hombre que andaba. Engañando a la gente con su hechicería. La gente lo seguía. Y llegó ahí. Y llegó ahí. Felipe. En el versículo 5. Nos dice aquí. En Hechos capítulo 8. Dice. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Le predicaba a Cristo. ¿Por qué decir que estaba predicando? Que Cristo era el Señor. Que Cristo era el Mesías. Que había muerto. Y había resucitado. Por la gloria de Dios. Amén. Es el en predicar el evangelio. Amén. ¿Para qué? Para que la gente sea salvo. Y dice el versículo 6. Y la gente unánime. Escuchaba atentamente. Las cosas que decía Felipe. Oyendo. Oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. Señales. Así como cuando. Me acuerdo en Marcos 16. Que el Señor envió a los discípulos. Y señales y prodigios. Lo seguían. Y cuando los discípulos. Bueno. También cuando Jesús. Estaba aquí en la tierra. Y lo envió a los doce. Señales y predios. Pero ellos lo seguían. A los setenta. Fue igual. Porque estaban predicando el mismo evangelio. Que no estaban alterando la palabra. Hay poder hermano. Cuando predicamos la verdad. Cuando no le quitamos. Ni alteramos la palabra de Dios. Versículo 7. Dice así. Aquí. Porque de muchos que tienen espíritu inmundo. Salían de esto. Dando grandes voces. Y muchos paralíticos. Y chicos eran sanados. Así que había gran gozo. En aquella ciudad. Pero había un hombre. Siempre hay un charlatán. Pero había un hombre. Llamado Simón. Que antes ejercía la madre. En aquella ciudad. Y había engañado. A la gente de Samaria. Haciéndose pasar. Por algún grande. A este. Oían atentamente. Desde el más pequeño. Hasta el más grande. Diciendo. Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos. Porque su arte mágica. Se le había engañado. Mucho tiempo. Amén. Este podía ser un charlatán. Sabía que era. Un hechicero. Pero en la iglesia. Se han infiltrado. Charlatanes. Engañando a la iglesia. Con palabras. Son carismáticos. Saben usar bien las palabras. Y engañan. Pero también han entrado. También personas. Que no tienen nada que ver. Con el reino. Sino que traen las cosas. De satanás a la iglesia. Y la gente se deja engañar. Versículo 12. Pero cuando crearon a Felipe. Que anunciaba el evangelio. Del reino de Dios. Y el nombre de suscritos. Se bautizaban. Hombres y mujeres. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos de que. Ese charlatán. Taba ahí. Engañando a la gente. Y vino Felipe. ¿Con qué? Con la verdad. Con el evangelio. Amén. Que no se pudo resistir. A la verdad. Versículo 13. Dice. También creó Simón mismo. El hechicero. Y habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe. Viendo la señal. Y grandes milagros. Que se hacían. Estaba. Estaba atónito. Gloria al Señor. Amén. Entonces vemos de que. Vamos a encontrar charlatanes. Pero hay que seguir predicando el evangelio. La verdad. Vamos a encontrar. Resistencia. Pero vamos a seguir predicando el evangelio. No vamos a parar. Amén. No vamos a parar. Porque Jesús ya comisionó a su iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Tienes que compartir el evangelio. Y no me digas. Ah. Yo no soy predicador. Yo no soy pastor. Yo no soy evangelista. No. El compartir el evangelio. Es para todos los cristianos hermanos. Todos los cristianos. Tenemos que compartir el evangelio. Con otras personas. Amén. Todos. Esa es la comisión para toda la iglesia. No solo para los que. Dicen que son ministros. O que son llamados a ser ministros. Para toda la iglesia hay que compartir el evangelio. Que Jesús predicó. Porque no hay otro evangelio. Pero si es charlatán. Es que entran. Con otras cosas a la iglesia. En eso tenemos que cuidarlo. Por eso es importante. De siempre estar. Declarando la verdad. Solo declarando la verdad. Podemos sacar lo falso de la iglesia. Amén. Pablo predicó también el evangelio. Recuerda. Pablo. No fue parte. De los doce. Ni de los setentas. Hablamos el encuentro que tuvo Pablo. En Damasco. Esa visión celestial. Y él se entregó al Señor. Y el Señor lo comisionó. Para que predicara. Su evangelio. Aleluya. Y Pablo lo hizo. Pablo lo hizo. Miremos en Hechos. En el capítulo. Diecinueve. Versículo. Versículo. Versículo ocho. Dice la palabra de Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga. Habló condenudo por el paso de tres meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén. Habló. Predicando. Enseñando. El evangelio. Amén. En Hechos. 20. También pasemos ayer. Hechos 20. Y ahora aquí. Yo sé que ninguna de todos vosotros. Entre quienes he pasado. Predicando el reino de Dios. Verá. Más mi rostro. Amén. Y dice en el versículo 26. Por tanto. Yo os protesto. O lo desierto. En el día de hoy. Que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué Pablo decía? Que estaba. Limpio de la sangre de todos. Porque el evangelio. Es vida. El evangelio es salvación. Amén. Cuando una persona. Escucha el evangelio. El reino. Y lo cree. Y recibe a Jesús. En su corazón. Pasa. De muerte. A vida. Amén. Y por eso decía Pablo. Si alguien se muere. Porque no. No quiso recibir. A Jesucristo. Su sangre no está en mis manos. Porque he predicado el evangelio. Día y noche. No he parado. De predicar la palabra de Dios. Amén. Pablo. Siguió predicando. El mismo evangelio. Que predicó. Nuestro señor Jesús. El mismo evangelio. Que predicaron los apóstoles. Nuestro señor Jesús. Y Pablo. Estando en cadena. En prisiones. No cambió. No le. No cambió el evangelio. Ni los dos de predicar. El mismo evangelio. Y el que Pablo defendió el evangelio. Él lo defendió. Él lo defendió. Y no se atemorizó. Por las persecuciones. Él lo defendió. Aleluya. Pasemos. Pasemos a Hechos 28. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora. Ahora su Biblia. La idea es que está en la Biblia. Ahora que no digan. ¿Dónde está eso? La palabra de Dios. Amén. La Biblia. Que ir ahí. Hermano. Hay que estudiarla. Hay que meditarla. La palabra de Dios. Día y noche. Amén. Para ser conforme. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a Hechos. 10 Hechos 28. Vamos ahí. Hermanos y hermanas. Hablan su Biblia. Dice la palabra de Dios. El ciclo 17. Y vamos a comenzar. Aconteció que tres días después. Pablo convocó a los principales de los judíos. A los cuales. Los que estuvieron. Reunidos. Les digo. Yo. Varones hermanos. No habiendo hecho nada. Contra el pueblo. Ni contra la costumbre de nuestros padres. He sido entregado preso. Desde Jerusalén. En manos de los romanos. Los cuales. Habiéndome examinado. Me querían soltar. Por no haber en mí. Ninguna causa. De muerte. Versículo 19. Pero oponiéndose. Que ha denunciado. O ha hablado. Algún mal. De ti. Pero queríamos oír. De ti. Lo que piensa. Porque de esta seta. No es notorio. Que en todas partes. Se habla contra ella. No es notorio. Que en todas partes. Se habla en contra de ella. Debemos que. En todas partes. Hablan mal de los cristianos. En todas partes. Pero te admites. Y hablan mal de ti. Ahora también. Porque lo hace. Versículo 23. Y habiéndose señalado. Un día. Vinieron a él. Muchos. A la posada. A los cuales. Les declaraba. Y les testificaba. El reino. De Dios. Que le predicaba. El reino. De Dios. Un hombre preso. Un hombre en cadena. Les testificaba. El reino de Dios. Desde la mañana. Hasta la tarde. Persuadiéndose. Acerca de Jesús. Tanto por la ley. De Moisés. Como por los profetas. Y algunas. Sentían. A lo que decía. Pero otros. No creían. Debemos que siempre. Van a ver. Los que creen. Y los que no. Creen. Van a ver. Los que reciben. Y los que se oponen. Pero no se. No se puede parar. No se puede. No podemos intimidar. Hermanos y hermanas. De predicar el evangelio de Cristo. El evangelio del reino. Sin alteración. Sin quitarle. Sin adornarle. Porque si hacemos. Si le quitamos el poder. Porque el evangelio. Es el poder de Dios. Para la salvación. Hermanos. No lo podemos adornar. No le podemos quitar. No le podemos añadir. Porque quitamos ese poder. No dejamos. Si le quitamos. Si hacemos esas cosas. El espíritu. No puede trabajar. Si lo adornamos. Le quitamos. Le añadimos. El evangelio no puede trabajar. Porque el evangelio. Trabaja solo con la palabra de Dios. En la adulterada. Y Pablo no la adulteró. El mismo evangelio. Que predicó nuestro Señor Jesucristo. El mismo evangelio. Que predicaron los 12 y los 70. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra. Y cuando el resucitó y envió a sus discípulos. Y lo predicaron con poder y gloria. Es el mismo evangelio. Que Felipe y Pablo predicaron. Vimos los resultados. Salvación. Salvación. Sanación. Sanación. Gloria. Gloria. Si hubo persecución. Y hubo también oposición. Lo va a haber. Pero hay que predicar el evangelio. Aleluya. Hay un solo evangelio hermanos y hermanas. Jesús lo predicó. Él se lo enseñó a sus discípulos. Y comisionó a su iglesia. Con el mismo evangelio. Esos somos todos nosotros hermanos. Todos nosotros. Todos los que hemos nacido de nuevo. Tú eres la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo. Y todos cristianos alrededor del mundo. Es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que predicar. El evangelio del reino de Dios. Y cuando se predica el evangelio del reino de Dios. Hay arrepentimiento. Hay salvación. Hay gloria. Hay reconciliación. Hay restauración. Aleluya. La iglesia ya está comisionada. Para predicar el evangelio del reino. Y hay un solo evangelio. Pablo advirtió. De no recibir otro evangelio. De no recibir otro evangelio. Eso también lo digo. Que iba a entrar en la iglesia. Otra persona. A engañar. A engañar. Azul advirtió. El discípulo de Azul lo advirtió. Pablo lo advirtió. Júbga lo advirtió. No juegues. No juegues. No juegues. El traicionero. hermanos y hermanas vamos a Gálatas capítulo 1 hay uno que dirá yo quiero nueva revelación si por eso le engaño esta es la verdad de la palabra de Dios siempre buscando cosas nuevas escucharla para que le cosquilleen los oídos sigo en la verdad Gálatas capítulo 1 comencemos en el versículo 6 y nos dice la palabra de Dios estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente y Pablo dice tan pronto dice porque cristianismo relativamente estaba al nuevo y ya estaban ya se habían infiltrado falsos maestros falsos ministros predicando otro evangelio y las personas lo estaban siguiendo los creyentes mismos los que ya habían porque Pablo aquí le estaba escribiendo ahora a los hermanos y algunos hermanos ya se habían retirado del verdadero evangelio para seguir otro evangelio hermano y hay muchos que dice yo me congrego pero lo que están escuchando no es verdadera palabra de Dios ahora tenemos muchas denominaciones porque uno dice yo no creo en esta parte el otro dice yo creo en esta parte hay que creer toda la palabra de Dios que están pronto versículo 7 no que haya otro sino que haya algunos que ellos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo eso es lo que pasa eso es lo que está sucediendo en el tiempo del apóstol Pablo y eso es lo que está sucediendo ahora es un solo evangelio el evangelio del reino de Dios el evangelio de nuestro Señor Jesucristo el evangelio de salvación el evangelio del poder de Dios el evangelio del amor de Dios pero hay unos que quieren pervertir el evangelio versículo 8 mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente diferente del que hemos anunciado sea anatema sea maldito Pablo lo está maldiciendo y no que las personas que hace eso el que viene a la iglesia y trae otro evangelio que no es el evangelio que es nuestro Señor Jesucristo se está cargando maldición en su vida eso es lo que hay versículo 9 dice como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema amén que no reciban otro evangelio hermano fíjate al Señor que le dé discernimiento estudie la palabra medita medita ahí está el Espíritu Santo está en ti tu maestro por eso dijo que le enviaba el Espíritu Santo el Espíritu de verdad para que lo guíe a toda verdad y le recuerde las cosas a Jesús porque el Espíritu Santo toma las cosas a Jesús y nos las muestra a nosotros y el Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús aleluya porque glorificará a Jesús y glorificará al Padre un gloria a Dios aleluya gloria al Señor vamos a Judas gloria al Señor aleluya es la palabra de Dios hermanos y hermanas que abrir nuestro corazón nuestros oídos y escuchar la verdad muchos engañadores se han infiltrado en la iglesia ya metido en la iglesia con diferentes doctrinas que no es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo no es la doctrina apostólica Judas empecemos en el versículo 3 dice la palabra de Dios porque esta es la palabra de Dios todo inspirado por el Espíritu Santo amén dice Judas versículo 3 amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente o sea ardientemente compasión por la fe que ha sido una vez dada a los santos está hablando de la sagra doctrina está hablando del evangelio del reino de Dios del reino de Cristo y se contenta por los que has recibido no te la dejes quitar no te engañar no te enviar está firme está establecido en la verdad amén de eso depende de tu vida y la vida de los demás no te muevas de la verdad está firme versículo 4 dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente acuerda que Pablo también dijo que algunos andaban permitiendo el evangelio Pablo Pablo dijo cierto y Judas también lo repite porque algunos hombres han entrado encubiertamente nuestro Señor Jesucristo también habló de que se iban a meter en la iglesia van a venir varios pero también lo dijo que después de su partida se iban a meter lobos rapaces amén porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que de antes habían sido destinados para esta condenación destinado para la condenación ya ya están marcados y no se arrepienten hombres impíos que convierten en libertad de la gracia de nuestro Dios y niega a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo como lo niega con su mala enseñanza porque están permitiendo el evangelio por su estilo con su estilo de vida de pronto dicen con la boca yo niego a Dios yo niego a Jesucristo de pronto eso nunca lo van a decir no lo están porque están en la iglesia engañando entonces no pueden decir eso porque si dicen eso no pueden engañar la iglesia van a decir no podemos escuchar eso pero ellos como entran infiltradamente con engaño haciéndose pasar por muy espiritual que tienen nueva que tienen nueva nueva revelación que el hermano Pablo no tuvo revelación que ellos si tienen la última revelación hermanos son bien carismáticos son buenos con las palabras entonces engañan a los hermanos y los envían de la verdad tengan deserimiento entonces con eso están engañando al Señor con su mala doctrina con su estilo de vida así engañan el diablo no va a venir a decir yo soy el diablo no viene a engañar por eso se llama Lucifer padre del engaño la astucia si son los engañadores que entran en la congregación o levantan congregación son un engañador no te des apartar de la sala doctrina hermanos y hermanos de la enseñanza apostólica porque muchos falsos maestros están infiltrados en la iglesia afirmen la verdad en la palabra de Dios regocíate en ella medítela día y noche guarda su palabra como dijo nuestro Señor Jesús guárdala amala no la haje que palca de tu corazón ni de tu boca la verdad de la palabra de Dios y compártela con otros ya todos los cristianos han sido comisionados para compartir el evangelio el evangelio del reino amén Jesucristo es el Señor amén